Hola que tal azules, espero que estén muy bien, yo soy su amigo Chris y el día de hoy tenemos nueva información de nuestra máquina, así que pasemos con ello. Comencemos con la información, pues se ha tenido cierta duda e incertidumbre acerca de la presentación oficial de los nuevos refuerzos del equipo, el caso de Alejandro Mayorga y Uriel Antuna, quienes ya están firmados con Cruz Azul y ya visten los colores del equipo, pero aún no han sido presentados oficialmente, ante esto diversos periodistas como Armando Belgar han comentado que dicha presentación se podría dar hasta que Cruz Azul incorpore a los próximos refuerzos, pues se barajea que se podría realizar una presentación grupal de todos los refuerzos celestes, hasta el momento Cruz Azul ha firmado a Cristian Tabó, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, Charly Rodríguez está solo detalles de ser nuestro nuevo refuerzo y aún se buscará a un defensa central y a un centro delantero que supla la baja de Cabecita Rodríguez, quien emigrará al fútbol árabe, de esta manera la directiva celeste está guardando la presentación de los refuerzos hasta el día que se cierra el mercado de pases, algo que ya es costumbre en Cruz Azul, desde la llegada de Álvaro Dávila es que la presentación de los refuerzos ha pasado a segundo término, lo importante es que estén entrenando, ya con el equipo de Juan Reynoso. Por otra parte el periodista de Fox Sports, David Espinosa, fuente confiable de Cruz Azul, comentó en su cuenta de Twitter que la máquina estaría valorando la opción de contratar la defensa central de Mazatlán, Nico Díaz, y es que al parecer Mazatlán está dispuesto a escuchar ofertas por su jugador, el periodista menciona que Nico está en la órbita de Cruz Azul y es una de las opciones que barajé la directiva para poder reforzar el sector defensivo, cabe mencionar que al momento nuestro equipo no ha realizado ninguna oferta ni mucho menos, solo lo valoran como opción de refuerzo, así como otros centrales sudamericanos, el caso de Carlos Zambrano, Alexis Duarte o Pablo Díaz, y aunque la afición azul pidió mucho a la directiva celeste que contratarán a un central de renombre como Mateo Zoria, al parecer el defensor que llegará a Cruz Azul será un jugador sudamericano, o bien esta opción que se presentó con Nico Díaz y Mazatlán, recuerda dejar tu opinión en la caja de comentarios, como ya lo saben, esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima, arriba la máquina. Y bueno Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerte tu visita, y recordarte que puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que YouTube te notifique cuando subimos un nuevo video, y si quieres apoyar nuestro trabajo, solo basta con que dejes tu like, pues eso nos ayuda mucho a seguir mejorando y poder brindarte un mejor contenido.